Estar muy enfermo y muy débil es algo muy extraño. Que ir desde tu cuarto al cuarto de baño y volver te absorba toda la energía. Parece una broma, pero no produce risa. De nuevo en la cama vuelves a pensar en la muerte y llegas a lo mismo. Cuando más te acercas, menos terrible resulta. Tienes mucho tiempo para examinar las paredes. Y los pájaros en un cable telefónico cobran mucha importancia. Y la televisión, hombres jugando béisbol un día tras otro. Falta de apetito. La comida sabe a cartón, te pone enfermo más que enfermo. Mi dulce esposa sigue insistiendo en que coma. El médico dijo, pobrecita mía. Y los gatos, los gatos saltan a la cama y me miran. Me miran fijamente y después dan otro salto y se van. ¿Qué mundo es este? ¿Piensas? Comer, trabajar, follar, morir. Afortunadamente tengo una enfermedad contagiosa. No hay visitas. Me quedé en setenta kilos, de noventa y ocho que pesaba. Parezco de un campo de concentración. Lo soy. Sin embargo, soy afortunado. Me deleito en la soledad. Nunca voy a extrañar la multitud. Podría leer grandes obras, pero las grandes obras no me interesan. Estoy sentado en la cama, esperando que todo esto se resuelva de una forma u otra. Simplemente, como todos los demás. Gracias.